Hoy no hay nada más sin que pensar Hoy no hay nada más Hoy no hay nada más sin que pensar Y una parte de mí no quiere cantar más Una parte de mí solo quiere volar Y yo solo pensando en cómo seguir Tengo 99 marcado en el pecho Tengo 100 heridas en mi corazón Hay veces que el sueño y el dolor no tienen techo Y aún así sigo apostando todo por mi muerte En un par que me están haciendo mucha falta Tengo fechas que me han dejado marcas Tengo mil temores formándose en capa Tengo mil secretos que no se me escapan Amor al arte y amor a mi gente Aunque de poco a poco se me están yendo varios Que sepan que los tengo en cuenta siempre Y hay veces que yo no tengo ni horarios Ya no sé ni qué pensar Esta soledad no me está matando Lo estoy haciendo yo porque mis pensamientos me están traicionando Que no puedo cumplir lo que alguna vez dije que era posible Hoy todavía lo sigues siendo Solo que no estoy convencido de todo esto Me doy por vencido O me ciego a la cima al puesto Me llevo al primer puesto Dice que ya no quiero más Ya no puedo más Y mi carajo no te lo va a decir Esta felicidad no te lo va a demostrar Mi cara solo cuando esté bien Soy doble cara A veces estoy bien Y a veces estoy mal Y ni siquiera te lo muestro Yo lamento eso Pero así me aprendí a creer Y la soledad me dijo que me traté yo bien Y si te ofrezco todo Es porque te quiero dar todo Y que más no te falte nunca nada Quiero que esa sonrisa en tu cara Sea para siempre Y aunque me cueste tanto decírtelo A veces no puedo ni pensar en mí Una parte de mí no quiere cantar más Una parte de mí solo quiere volar Y yo solo pensando en cómo seguir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!